Hola chicos y chicas del Colegio Alerce, un saludo para todos. El día de hoy les voy a explicar, aquí tengo mi ayudante que es Isidora Jara, que va en el cuarto básico. El día de hoy les voy a explicar el desafío que vamos a hacer. Yo les mandé la letra cambiada de la canción Y qué pasó, ya, que es una cumbia de Jordan, un cantante chileno. Y la idea es que ustedes la puedan cantar o bien la puedan tocar con instrumentos o bien la puedan bailar. La idea es que lo pasen bien, que lo hagan con su familia y ahí me pueden mandar unos videitos y subirlos a un hashtag que vamos a preparar y se lo voy a mandar por el PowerPoint, ya. Los instrumentos que pueden utilizar pueden hacer algunos instrumentos que estén en sus casas o bien instrumentos que pueden hacer con objetos de la casa. Por ejemplo, este rayador, uno le pasa esta parte de este dedo y ¡es un güiro! Es un güiro y sonaría, por ejemplo, así. También podemos utilizar, por ejemplo, dos cucharas, ya, y se ponen una detrás de la otra y se pone el dedito ahí entre medio y lo golpeamos. También esta. ¡Ay, esto cuesta! ¡Mamá, lo intentas tú! ¡Ya! También yo les mandé, sobre todo a prepásicas, a unos zonajeros que podían hacer con botellas, ya. Y otros zonajeros que también se les llaman huevitos que también se pueden hacer con tubos de confort, ya. Aquí tenemos, por ejemplo, también un joyero que puede ser una baqueta o un palito podemos tocar y suena como una cajita china. La idea es que ustedes ocupen su imaginación y ocupen todos los instrumentos que pueden hacer para acompañar esta canción que les voy a presentar a continuación. ¿Listo? Comenzamos. Para todos ustedes, no sé si antes, sin todo el mundo del colegio no estoy. Esta mañana yo me levanté. Pero ya no quería acertar ideas, ni siquiera la cara me lavé. Porque ya me sentía deprimido. ¿Qué me pasó? Yo era feliz, tan vibrante. Esta cuestión ya me cansó, ya se acabó. ¿Y qué pasó? Oh, cómo no, con energía me voy a parar. ¿Qué pasó? Mova, no, no, se acudió la ira. Vamos a comenzar. Esta mañana yo me levanté. Pero ya no quería acertar ideas, ni siquiera la cara me lavé. Porque yo me levanté. Porque yo me sentía deprimido. ¿Qué me pasó? Yo era feliz, tan vibrante. Yo era feliz, tan vibrante. Yo era feliz, tan olor, étaient a tu exice. Y yo era feliz, tan vibrante. ¿Justice que te te gustó, tan vibrante? Vuelvo a comenzar, la cuarentena no me mata esta vez, voy a tratar de ser feliz aquí. Vamos niños, vamos que se puede, desperta ya tu vida, ya en fin se no te quieres, mueve tus piernas, mueve tu mente, que un día volveremos a las faldas como quieres. Todos queremos que este virus ya se vaya, y si subes tu espíritu, levanta tu espalda, puede que no toques las paredes de tu casa, arriba de tus brazos la energía se levanta. Y que pase, movámonos, con energía, vuelvo a comenzar. Y que pase, movámonos, con energía, vuelvo a comenzar. Y que pase, movámonos, con energía, vuelvo a comenzar. El desafío está hecho, mándenme sus videos. Besitos.